En esta costa noble de azules asesinos Demasiado perfectos para la palabra Algunos paisajes deberían morir Morir para salvarnos de la mirada glacial de su belleza Matarlos en silencio, cómplices del susurro del amor Cuerpo del amor, inútil cuerpo para tanta lejanía Célib espacio que a su pesar refleja el tormento del mundo Matarlos a pesar de la piel intacta de los planetas Y la miel de tus ojos y mi negro traje de luto anticipado